Benito Cerati, hijo del cantante fallecido Gustavo Cerati, sufrió un ataque de epilepsia en la calle, y se encuentra hospitalizado. Según reporte en distintos portales de noticias, se encuentra hospitalizado. Benito Cerati sufrió el ataque epiléptico el pasado miércoles. Caminaba por una de las calles en Buenos Aires cuando vino el ataque. Luego de caer, se golpeó la cabeza. ¿Qué pasa? Le dieron ayuda y llamaron a emergencias para que acudieran a atenderlo. Luego de permanecer unas horas hospitalizado, fue dado de alta. En Twitter, Benito Cerati explicó que padece de epilepsia desde hace dos años. Hola, soy epiléptico hace dos años. Ayer me agarró un ataque en la calle. Estoy bien, golpeado pero bien. Los medios son un asco. No lean las pelotudeces que dicen, escribió. Ayer me agarró un ataque en la calle. Ayer me agarró un ataque en la calle. Estoy bien, golpeado pero bien. Los medios son un asco. No lean las pelotudeces que dicen, benito cerati, arroba vanity. S.E.X.X. 6 de diciembre de 2018 Benito Cerati y Amenábar es un cantante, músico y compositor chileno-argentino, hijo del cantante y compositor de soda estéreo Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar. Cerati colaboró en las composiciones de algunas canciones de los dos últimos álbumes solistas de su padre, Ahí vamos, y Fuerza Natural. En esta nota.